La Fiscalía pide cuatro años para Milet ocultar bienes para no pagar al Palau. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el ex responsable del Palau de la Música Félix Millet por ocultar piezas decorativas y otros bienes que tenía embargados. En la primera de las dos causas que tiene abiertas por supuestas maniobras para no indemnizar a la entidad cultural por el expolio. En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción atribuye un delito de malversación de caudales públicos al saqueador del Palau de la Música y pide que se le condene a devolver el dinero en que fueron tasados los objetos desaparecidos, que ascienden a 3,395 euros más intereses. De esa forma, Félix Millet volverá a sentarse en el banquillo, esta vez a raíz de la causa que le abrió en 2021 un juzgado de Granolleres, Barcelona. Tras comprobar que de su casa de la Metia del Valle habían desaparecido más de 40 objetos que le fueron embargados por el juez instructor en la entrada y registro que practicó en 2012 para cubrir las responsabilidades civiles derivadas de la condena. Según mantiene la Fiscalía en su escrito, tras esa entrada y registro Millet fue nombrado depositario de los bienes embargados que quedaron a su cargo en el interior de su domicilio con la prohibición de disponer de ellos y entre los que figuran 10 figuras de marfil de motivos animales. Otras tres de nativos africanos, dos mazos y dos colmillos de marfil labrados. Sin embargo, añade el Ministerio Público, él es responsable del Palau y incumplió sus obligaciones de conservar los bienes embargados que no fueron encontrados en su domicilio cuando la comitiva judicial acudió a su casa a buscarlos en marzo de 2021. Una vez se había iniciado la ejecución de la sentencia del espolio, por la que fue condenado a nueve años y ocho meses de cárcel. Además, las pesquisas llevadas a cabo por la Unidad de Patrimonio Histórico de los Mossos de Escuadra para localizar esos bienes han resultado del todo infructuosas. Añade la Fiscalía Anticorrupción en su escrito. No es esta la única causa que tiene abierta Millet por intentar burlar supuestamente su obligación de devolver a Palau de la Música los 23 millones espoliados, otro juzgado de Barcelona lo investiga, junto a quien fuera su mano derecha Jordi Montul, por ocultar a la justicia ingresos de alquileres de inmuebles embargados. También Montul tiene una segunda causa abierta por esconder las rentas que cobraba del alquiler de una finca embargada. Caso por el que será juzgado el próximo 3 de octubre y en el que la Fiscalía le pide dos años de cárcel por un delito de frustración a la ejecución. Desde hace unas semanas, Millet, de 86 años, disfruta del tercer grado penitenciario que el Departamento de Justicia le concedió por sus problemas de salud en una residencia privada elegida por su familia. Con lo que no tiene que pernoctar en prisión. El Departamento de Justicia concedió en octubre el tercer grado a Millet en base al artículo 100.4, que permite facilitar el régimen abierto a los reclusos por motivos humanitarios. Pero la Fiscalía lo recurrió ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria al considerar que sus achaques de salud no justifican que disfrute del régimen abierto. El pasado 13 de enero, la Consellería decidió aplicarle además el artículo 86.4, que permite a los internos cumplir su condena íntegramente fuera de la cárcel. Sin la obligación de regresar a dormir al centro penitenciario. Hasta ahora, el Palau de la Música y el Orfeo Catalá han recuperado sólo 12 de los 23 millones de euros del espolio. Seis de ellos precedentes de Millet al que se embargaron bienes y propiedades inmobiliarias. Casi 3 de su esposa Marta Valles, ya fallecida, 1, 6 de Jordi Montul y casi 0, 8 de Gemma Montul.